Vamos a ver si lo puedo sacar Mirá vos Bueno, se hizo esperar Hay una busca ahí Bueno, estamos con la línea de nylon en martillita Con la que nos enseñó usted el Fernando Mozo Solo hice una pequeña variante Le agregué en el final un poco de amnesia Esta proporción de línea me encanta Y la verdad que se mantiene bien en el R Tengo otra que hay que tirar Esta de nuevo arranqué La verdad no la diré Y ya estoy pescando Hoy tuve un montón de fixes que no pude completar Pero este finalmente te dio Con de aquí del fin Como vamos a seguir intentando GoPro para hoy ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!